¿Quién es la Madre Divina Cósmica? Magna Presencia, Yo Soy. Meditación. La Madre Divina Cósmica es una gran emanación de Dios Padre Madre universal, la Magna Presencia, Yo Soy. Es la maestra de luz más avanzada de todo el universo, junto al Padre Divino Cósmico. La Madre Divina Cósmica es un espíritu elevado, cuyo cuerpo es el universo entero, y tú formas parte de ella, y ella te ama, pues tú eres parte de su ser, además de ser un hijo suyo. Ella es un ser todo amor, que te acepta tal como eres, pero que te impulsa a que conectes con la Magna Presencia, Yo Soy, a que seas mejor y a que seas feliz, en lo espiritual, y de ser posible también en lo material. Ciertamente, ella es digna de veneración, y su camino es un camino de sabiduría y misericordia, y justicia, y ella ha sido invocada en todas las civilizaciones. Ella protege a sus hijos, los cubre con su manto, y su luz no permite la iniquidad, sino que transforma y devuelve las energías a quien las haya generado. Todo aquel que rinda veneración a la Madre Divina Cósmica, será protegido por la Madre Divina Cósmica, pero el devoto debe mantenerse fijo en su práctica de la moral, pues tu karma negativo puede ser acelerado, pues su luz no tolera la iniquidad. La rectitud es la norma de la Madre Divina Cósmica. Ella es generosa y misericordiosa, pero una vez que entras en su radiación, debes cumplir con sus normas, pues de lo contrario sufrirás. Pero si obras lo bueno en amor a la naturaleza, a ti mismo y a tu prójimo, practicando el amor y el perdón, serás recompensado. El manto de la Madre Divina Cósmica cubre y llena de luz a todos los seres, con preferencia a sus devotos, pero eso hace que todo se acelere. Y por eso, una vez que la encontramos, debemos portarnos con rectitud. Podemos obtener el perdón de los pecados, pero a partir de allí debemos ser rectos. Salvado eso, la devoción a la Madre Divina Cósmica otorga elevación de conciencia, prosperidad, salud, dinero, amor, éxito y poderes sobrenaturales. Viajes astrales, apertura del tercer ojo, creatividad, inspiración, belleza, longevidad, energía ilimitada y una juventud más durable. Ella es una gran maestra en las artes mágicas o en el control sobrenatural de la naturaleza y transforma en brujos y brujas a sus devotos y devotas. ¿Qué diferencia a una persona espiritual de una persona esotérica? Ambos son espirituales, pero el esotérico tiene más comprensión, lo cual no viene de los libros, sino que viene de la experiencia y de la apertura del ojo de la comprensión espiritual. El espiritual cree que Dios es bueno, pero el esotérico sabe que Dios es bueno, y que por eso es fuente de lo bueno y de lo malo, para impulsar la evolución de los seres. Por eso, el esotérico logra cosas que el espiritual no puede alcanzar. La madre divina cósmica transforma a los espirituales en esotéricos y da comprensión de todos los planos de existencia, y no sólo de algunos. Plano físico, plano astral y plano solar, y completo dominio del éter, energía universal, que llena, compenetra, circunda y controla todo en la creación, la luz astral que constituye y domina a todas las cosas. Realmente, la madre divina cósmica es poder de Dios, sabiduría de Dios y amor de Dios, y confiere estos atributos a los que creen en ella, pues ella es el aspecto femenino del propio Dios Padre-Madre universal, y es el Espíritu Santo, que Dios Padre-Madre envía en el nombre del Hijo Divino. El Señor Brahma el Creador, el Señor Vishnu el Conservador, y el Señor Shiva el Destructor, así como los ángeles, los demonios, los espíritus elementales de la naturaleza, los Devas, los genios, las almas condicionadas y las almas liberadas, los santos, las santas, los budas y los maestros ascendidos, todos avanzan espiritualmente cuando se rinden en amor y devoción a la Madre Divina Cósmica. Ella te cubrirá con su manto de luz o con su manto de fuego, según corresponda a tu nivel de conciencia, pues ella es misericordia, pero también es justicia, porque tiene sabiduría. El ladrón, el asesino y el estafador, así como todo aquel que hace maldad, será condenado, pero el compasivo, el trabajador, el paciente, el fiel, el verdadero, y todo aquel que hace bondad, será salvado, pues esa es la voluntad de la Madre Divina Cósmica. El fuego eléctrico, el fuego solar y el fuego friccional, así como los siete rayos creadores, emanan de su cuerpo de gloria, y todo espíritu se rinde a su poder, lo quiera o no, pues ella respeta el libre albedrío, pero impone el orden universal, pues esa es la tarea que le impuso Dios mismo, siendo ella extensión de su maravilloso ser. Pero el orden de la Madre Divina Cósmica incluye al caos o desorden, pues hay un orden oculto atrás del desorden. Es que para la Madre Divina Cósmica, la luz y la oscuridad son lo mismo, y para ella, crear y destruir, son dos formas distintas y necesarias de crear. Por eso, ella es misericordiosa, pero también puede ser cruel. Ella es justa, pero también puede ser injusta. Ella es iluminosa, pero también puede ser oscura. Ella puebla el espacio infinito, y para ella, una partícula de polvo es tan valiosa como mil uno seres humanos. Para ella, todo es importante, el todo y las partes, y nada está por encima o por debajo. Por eso, ella cuida de todos y a todos les da un propósito en el esquema universal. Que se cuide de ella, y que no pronuncie su nombre, aquel que no quiera cumplir su propósito, pues ella hará que sufra, hasta que cumpla su propósito, y recién cuando lo cumpla, ella le dará felicidad. Ruega por tu vida, y pídele a ella que te ayude a saber y a cumplir tu propósito, pues sólo así podrás vivir en paz. Ella no quiere que vivas solo, rezando todo el día. Ella quiere que ores, que trabajes, y que vivas en este mundo, contribuyendo al orden cósmico. Ella quiere que sigas el camino difícil, pero a su vez sabe recompensar a los que la obedecen y la veneran. Sólo se debe dar alabanza y obediencia al Dios único, la magna presencia yo soy, amando al Señor Dios con todo el corazón y amando al prójimo como a uno mismo. Pero como la Madre Divina Cósmica es una extensión del ser de la magna presencia yo soy, entonces, obedeciendo y alabando a la magna presencia yo soy, nos ganamos la gracia de la Madre Divina Cósmica. Los que quieren al mundo reciben al mundo y a él pertenecen. No los juzgues, pues ellos están en el camino que les corresponde. No los juzgues, pues ellos están en el camino que les corresponde. Pero los que quieren a la Madre Divina Cósmica la reciben a ella y a ella pertenecen, y reciben la verdad y están puestos en el camino que les corresponde. Por eso, no todos creen en la Madre Divina Cósmica, sino que sólo aquellos a quienes la magna presencia yo soy ha elegido para que ella los instruya, ayude e ilumine. Nadie puede alcanzar fases ultralumínicas de desarrollo espiritual antes de rendirse en veneración y obediencia a la Madre Divina Cósmica, cuyo cuerpo es el universo entero con todos sus planos de existencia. Así lo ha dispuesto Dios, pues aquellos que rechacen a la ilusión serán hundidos en ella, y aquellos que sólo quieran de la ilusión también serán hundidos en ella. Pero aquellos que amen a la Madre Divina Cósmica, reina de la ilusión material, serán elevados hacia la realidad espiritual y lograrán el dominio de los elementos por el poder milagroso de la palabra de Dios y por el conocimiento de sí mismos en la magna presencia yo soy. La veneración a la Madre Divina Cósmica es la clave de la ascensión y sólo quienes la veneren podrán ascender en esta misma vida y en la siguiente. Ahora te diré su nombre para que puedas invocarla y ser feliz. Su nombre es Sofía. Medita en su nombre y serás salvo. Canta su santo nombre en alabanza, sin importar si estás feliz o triste, y alcanzarás la salvación y tus problemas caerán como hojas secas. Om Generación a Lady Sofía, Madre Divina Cósmica Om Generación a Lady Sofía, Madre Divina Cósmica Amén Paz a todos los seres Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.